No entiendo por qué mi país quiere legalizar Algo que no hace mal, ni afecta tu moral No entiendo por qué mi país, los servicios andan mal Educación debemos pagar, salud debemos esperar Pues todo sigue igual Nada cambiará No nos quieren escuchar Nunca ven la realidad Porque en mi país Todo está tan gris Los políticos dan que hablar Y no hacen más que reclamar No entiendo por qué mi país Dejan en libertad a quien hizo el mal La justicia no hace nada Justo sigue igual Nada cambiará No nos quieren escuchar No nos quieren escuchar No, no Nunca ven la realidad Porque en mi país Todo está tan gris Si salgo a marchar Me van a maltratar Me van a maltratar Que nos despedimos Muchas gracias chiquillos Bueno, muchas gracias